Transportistas del Mixto Rural de la Zona Sur del Estado de Veracruz, a través de su Secretario General, piden a los candidatos electos de estos municipios que cumplan con las promesas realizadas durante su campaña, de manera que no defrauden la confianza depositada en ellos por parte de los votantes. En ese sentido, el dirigente transportista hizo especial énfasis en que los futuros gobernantes tienen un compromiso mayor con los municipios serranos y las comunidades rurales, que son las que mayores necesidades presentan. Bueno, el día de hoy ya la mayoría ya sabe a estas alturas del juego quién fue ganador y quién no, que cumpla con las demandas que hicieron o con las propuestas que hicieron de campaña. Hoy tienen un gran compromiso más que nada con la zona rural, con la zona rural que demanda más que nada buenos caminos, que gestionen ahora sí proyectos ante la Federación y ante el Estado que permitan asfaltar los caminos. O sea, que vayamos buscando la manera que las vías de comunicación ya sean modernas, que sean asfaltadas para no tener tantos problemas. Nosotros como transportistas y los ciudadanos que demandan el servicio, pues que viajen con comodidad, no es lo mismo una carretera ya asfaltada, una terracería y más en malas condiciones como las que tenemos el día de hoy. Otra de las peticiones que transportistas del mixto rural piden a los virtuales ganadores como alcaldes y diputados es que gestionen acciones para modernizar las unidades, con la finalidad de brindar comodidad y un mejor servicio a los habitantes que diariamente utilizan este medio de transporte para viajar desde sus comunidades y tardan horas en llegar a sus destinos. O la gente que demanda el servicio en la zona rural también merece una unidad más cómoda, más segura, la que hemos estado proponiendo desde hace algún par de años o más, y que los alcaldes de las zonas rurales se unan a nosotros, a los que representamos el gremio, para exigir una unidad tipo BAN que cumpla con los requisitos de seguridad y comodidad. Si nos vamos a las estadísticas en accidentes, créanme que somos los que menos accidentes hemos tenido. Pero de que no puedo negar que la unidad, para mí en lo personal y siempre lo he dicho ante el gobierno y por eso ha exigido el cambio, no nos satisface las necesidades de la gente que demanda nuestro servicio. No la satisface. Por lo tanto, por eso pedimos que reconsideren y que nos den la oportunidad de que ofrezcamos a la sociedad una unidad más confiable, más segura.